¡Da! ¡Di! 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 ¡Echale pique! ¡Echale pique! ¡Echale pique! ¡Dostor Tari tiene la cura si tú quieres que te medique el mami! ¡Echale pique! ¡Echale pique! Hasta abajo porque ya me vi y este sencillo no me complique persigue los, persigue los, persigue los aquí en la zona persigue los, persigue los, persigue los juguetones persigue los, persigue los que el ritmo no perdona ¿Qué? No perdona, ¿qué? No perdona Tengo 24-7, respiro Esto me lo pido y de la calle me inspiro Seguimos peleando en la cima vacilando Legítimo el sol, por eso de fecha no expiro Las nenas en el mundo están moviéndose Los de la NASA me llamaron reportándose Que hay un ritmo pegajoso, súper contagioso Que pone a la gata suelta y a los perros rabiosos Prende, 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 prende ese mago Prende, 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 prende Prende, 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 prende ese mago Prende, 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 prende Persigue, persigue, persigue aquí en la zona Persigue, persigue, persigue juguetona Persigue, persigue, es que el ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Persigue, persigue, persigue aquí en la zona Persigue, persigue, persigue juguetona Persigue, persigue, es que el ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Óyeme, yo soy más tigre que woods DaddyJunkie.com Mundial Daddy ¿Qué es lo que es? The Big Boss Oye, musicólogos, estamos y aceleramos Baja la velocidad MERS Oye, los de la NASA Vamos pa' la rumba, vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba El máximo líder Daddy Jacké Punto con Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol Bésame cuando te bailan Ahí la pasión me ha llegado ¿Cómo? ¿Cómo seguiremos viajando? En descontrol Oh, oh, oh Now, 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 now Now, now, now Ahora viene el castigo Re-Made, go Alerta, alerta Pa' que llaman las fuerzas Yo, pa' que yo Alerta, alerta One, nine, two, three Esta vez no te me esquivas Si yo no sirvo mano arriba Pónteme agresiva pa' pegarte a la bocina Te lo vino, me domina ¿Quién lo determina? Seguro que yo tengo dinero Mientras me sangro ¿Cómo? Esto se puso interesante Tengo pues a carnecita Salsa picante Pa'lante No estamos en liga de principiantes Bailando el culo Sabes que será buena mano ¡Como! ¡Mu-ya! Descontrol Oh, 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 oh Tu mirada me tiene en descontrol ¡Echo a ver el límite! Oh, 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 oh Vamos con dos de bailando Ahí la presión va llenando Seguiremos viajando Tienes control Oh, 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 oh El mejor de todos los tiempos El mejor de todos los tiempos Que no en vez se luce Esa nena cuando le apagan las luces Así que me gusta y es que se luce Ya le doy la vele pa' que conmigo abuse Conmigo abuse Yeah, come on! Lo que no sabe es que comida ya murió en el suelo Use la técnica de los besitos caramelos Con mi mano en su espalda y con las bellas en el suelo Si, si tú no escogimos vuelo Truth, come on! Qué buena sensación ella me da, me da Al poquito a poco tuve que se va, se va Lo mejor es que mami ya subestima Sin darse cuenta ya la tengo terminada Descorro- sure- she- yo Tu mirada me tiene descontrol El Máximo Libre, tu mundo no lo vea Esa me conoce bailando Ahí la pasión va a llegar un rato Nosotros seguiremos viajando En el control The Big Boss, Ed Heppard Los de la NASA, un psicólogo Meres, junto a Yo no tengo que hacer pausa La gente sabe que yo soy la pau Solo hay un líder Y es El Máximo Líder 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 No, no, no callamos El Máximo Líder Es puro veneno Cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza Sin jugar yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado Tiene mentiras acelerado Tu duro morena conmigo te pega De lado a lado, de lado a lado Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, no te canse ahora Oye, 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 oye É pa' quebrar, futuro Vamos dançar, futuro Oye, 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 oye Oye, oye, oye Seja moreno, doida Vem balançar, futuro Oye, oye, oye Quero darte un beijo Sentir teu desejo Vem comigo dançar Sentir o teu corpo Que abraçar de novo Quero tu firma dançar Acáña, welcome to the Milimus Boys Club Ella conoce una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la plaga serena Haría todo para conquistarla Esto se olvide la pena, mami, déjale en tres Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos que duro al derecho al deber Rápido, lento Suave, también duro Bailemos que duro Tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento Rápido, seguro Bailemos que duro Tú y yo en lo oscuro, mamá ALX ALX Estamos rompiendo el divisivo Welcome to the Milimus Boys Club D-Y D-O Acáña, la maravilla Lucha el sol El orfanato Por donde tú no vienes Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Y aquí están los, los más duros Insuperable Inigualable Con el flow Insoportable D-O 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 Y aquí reportándose la gente aterrización Y aquí reportándose la gente aterrización Y aquí reportándose desde Villapalmera La canta es grande Y aquí aquí las personas Los churriamos Súper activos Otro muy nuevo Este me mando ¡Hey, daddy! Somos las canadistas de Canela Estamos activos al VEGO No, 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 no B-O 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 ¡Suscríbete!